Rawr ¡Ah! ¡Ese Dios quiere snorkel! ¡No! ¡Que no se le da el pollo, ve! ¡Uy! ¡No! ¡Está mostrando el culo! ¡Oh! ¡No! ¡Ya vengo! ¡Voy por mi chándwich mejor! Yo sí estoy bonito y tierno ¡Chique, chique, chique, chique! ¡Dónele dinero! ¡Estoy bonito y tierno! ¡Dónele! ¡Oh my god! El Víctor nada más me dio ganas de cerrar stream ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Es demasiado bueno! ¡No! ¡Flash! ¡Eh! ¡Mira mi play! ¡Mira mi play! ¡Víctor! ¡Mira mi play! ¡Va! ¡Viva tu play! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No! ¡Venga! ¡Al brown! ¡Al brown! ¡Al brown! ¡Al brown! No, lo maté, al menos. Estoy demasiado, güey. ¡No mames! ¡Qué hace ese gordo! Ya descubrió mi pick secreto y no pejeje ahora está Tamkencho en top 1 en top main. Nadie lo jugaba. ¿Cómo te explicamos que no fue por ti? Bueno, en esta partida va a estar full ganks, ¿entendido? ¿Quién quiere? A ver, al fin, ganks. Sí, 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 sí. Ya me tomé un powerpoint. Pero, 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 pero yo sí ganké. Ahorita sé cuántas veces voy a gankéar. ¡Como la flor! ¡Con tanto amor! ¡Con tanto amor! ¡Me diste tú! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Ya me te he escuchado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es pedo! ¡Cálmate, por favor! ¡Ay! Te los mato a los dos. Va, te haces doble. Si te haces doble. Pero no. 500. Guacho, guacho, guacho. ¿Cómo me hago doble? No, te vas a hacer doble porque llego yo y te hago gaisen. ¡Porquería! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo la pasiva! ¡Tengo la pasiva! ¡Lo paré! ¡Lo paré! ¡No! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Dale, estuple! ¡Salve la perra vida, imbéciles! ¡No! ¡Que estaba muerto el Jace! ¡No! Vamos, vamos. Dejame a usted red para el nivel 6 y vamos, vamos. ¡No! ¡Vamos, pa' acá! ¡Vamos, pa' acá! ¡Los matamos a todos, este! ¡Los matamos a todos! ¡Viente, viente, viente, viente! ¡Que se mueren! ¡Que se mueren! ¡Que se mueren! ¡Los matamos a todos! ¡A todos los matamos! ¡No! ¡Se van a morir a la verga! ¡Ah! Es que... Es que... ¡Tú los matas y yo los muevo! Es que... ¡Ojo! ¡R, R! ¡Ya lo matas! ¡Ya lo matas! ¡Para! ¡Que hueva de este Jace! ¡Otro más, dijo! ¡R! ¡De nada! ¡Yo hice todo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Papá! ¡Qué clase de universo paralelo es este mamón! ¡Pushao! ¡Pushao! ¡Hay que matarla! ¡Hay que matarla! ¡Hay que matarla! ¡Oh! ¡Un tepe! ¿Será que el big lo para? ¡Ay! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Bru, nunca le des un cuadra aquí a un Darius, men! ¿Qué? ¿Darius es un coach de cómo jugar a Darius? ¡Claro! ¡Síguele, síguele, güey! Tengo... Bueno, vente para acá. ¡Si me donas! O sea, pero no soy yo quien lo pide. No más fue una pregunta. claro si me donas pues si no me vas a donar entonces para qué preguntas en web era que no hables conmigo a menos que me dones no don a mí don a mí vamos 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 que se muere esta porquería por este men que le encanta esté regalando aquí yo me cura me bueno porque soy bárbaro ¡Ahí llegó el gordo! ¡Sí, el bárbaro de el bárbaro! ¡Wow! ¿Me das escudo? ¡Ay, qué cosa tan rota! ¡No tire! ¡No tire! ¡No pusheen! ¡Kills, kills, kills! ¡Pusheemos, pusheemos! ¡Kills, kills, kills, papá! ¡Kills! ¡Mimblo, tanqueame! ¡Tanqueame todo! ¡Tanqueame, dice! ¡Uy, el daño, men! ¡What the fuck! ¿Qué es esta partida? ¿Qué es uno de los enemigos? ¡Oh, siendo dragones! No, en plan, no solamente es un dragón, que tenemos dos dragones, ya! ¡Tres! ¡A la mierda! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Los dragones! ¡Aca, mira! ¡San acá! ¡Oh, oh! ¡Oh, estoy en problemas! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Buena, Lulu! ¡Buena! ¡Qué buen caerse, joder! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No ganen, no ganen! ¡Atrás! ¡A ganar, a ganar! ¡No! ¡Aquí ganar, Rami! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno, está divertido mucho! No lo podemos permitir, men! ¡Se está divertido mucho! ¡Qué bueno, debería estar haciendo juego de mierda en vez de decir, men! ¡Qué divertido! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡El Steps! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ese fue el Steps tratando de sonar varonil, men? ¡Muy loco! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este? ¿Cómo fue? ¡Oh, no! Ya no quedó de hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Le dolió la garganta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, dice el vato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Sí, esta es la historia que subió el Miguel, modo Joker West. Sí, modo Joker West, que era igualito, era igualito. ¡Igualito, men! ¡Hasta se me hizo atractivo el Miguel! ¡De hecho, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Ah, todo el secreto está en la actitud, Ceviche, en la actitud! ¡Qué pendejos somos! Está en el modo Joker West here. ¿Le baneamos todo a Miguel por mutearte? Por mutearte, sí. ¡Y vanea al Genaro y decir nooo, ta madre! ¡Yo quería jugar Genaro, no lo he jugado en todo el día! ¡Qué onda, perrito! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Qué onda! ¡Qué onda, Miguelita! ¡Qué onda! Oye, Miguel, créa visita que te quiero mucho, men. Oye, Miguel, yo voy top, Miguel. Son lo mejor que me han pasado este año. ¡Ja, vuelo! ¿Puedo ir mi de Stev? ¿What? ¿Miguel de Meet? No, lo siento. Estef, déjame ir mid, por favor Vale, popi, popi, popi Si voy a ir mid, el Victor va a ir top ¿Acaso voy a ir popi mid? No, pero es que Tú no sabes jugar eso, bro No, yo sé jugar Pero, a ver, Estef, voy a ir mid No, yo voy mid ¿Y qué voy yo? Soporte Me voy a poner soporte, mejor voy top Sí, ve top, ve top Ve top, ve top No, mira, voy a probar pick coreano, men, pick coreano Valió verga Valió verguísima, men Escúchame, ya Ron mete la ulti y el ADC pega de lejos Pensá, pensá Oye, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado? Victor es como la variante de Cuerbiguel Este, ambos juegan top Ambos son malísimos Y ambos se la chupan ¿Quieres que te muestres lo contrario con esta partida? Muéstrame lo contrario, a ver si es cierto Un invadecito, un invadecito Invasión, invasión Ejercitación No, qué bueno, no la chupes Mira, tú tienes una tijera y yo tengo una lanza Y la mía es más larga Sí, lo victor, yo le pregunté No se preocupen Guardé a primero, no es el que te ganen Sí, patroncito Así es, yo soy el patrón Pero está viendo el stream, bro ¿Listo, listo, Miguel? Dale, dale, dale Sí, 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 ready, ready Ojo, son muy buenos Todo bien, todo bien, todo bien Me mataron Oh, te mataron, me ¿No están bien? Vamos, Miguel, tú puedes Miguel, que me calla la boca, Miguel Me la calla Oh, my God Oh, my God, me, no puedo creerlo ¿Y por qué te vas? Porque mi vida, mi vida, imbécil Ya también iba a morir Y ahora ya perdieron, ya perdieron la botlane Espere, espere Dime que la mata, por favor, mátala Y igual la matas, un chance Flash, 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 flash Puede explotar la bomba Viene el pie, viene el pie Pégale, pégale, pégale What the fuck, el daño Le di un básico ¿Cómo lo pegaste? Le di un básico Y todo, todo está a cooldown Editor, pon ahí que todo está a cooldown Porque es cierto Ahora voy a miss, voy a miss, voy a miss Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Oh, my God Vamos, 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 vamos Nice Yo no lo salto porque me matan con la ulti, eh Pero tú lo matas Nada, let's go Oh, bailecito, bailecito Buenísima, bailecito La otra vez estaba entrenando con ese güey, Miguel Y de repente está haciendo ejercicio con él Y dice, te apuesto que nadie te hizo sudar así como yo Y yo, ay Es que es moreno, mide dos metros, weón Y está mamadísimo Voy llegando, ¿qué vos? Entra, entrele Eso, 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 de una Me, no se murió Qué buena, Ceviche Era parte del plan Claro, claro Ay, me muero, weón Un oso pegando para atrás Buena Buena Bro, remontamos Y es por gracia Realísima Deep Hungla What the fuck, Ceviche Casi, casi, casi La mata, la mata Casi No la tengo, no la tengo Uy, qué buena ¡Listo! Mira, mira, mira Mi corazón es muy amargado, men Oh, la verga Ese güey se pasó de verga, men No era necesario Mira cómo lo mataron al Bic allá arriba Eso es lo que hago, maur Atraigo a todo el equipo Me llevo mínimo a uno o dos Y hago que me equipa a otras cosas Eso es lo que hace me vuelto a Playmore Ah, filosófico y todo, men Yo entendí Mi equipo hace todo Y yo me chupo una verga Eso entendí Bueno, ahora La frase del Bic lo ponen En un video motivacional De League of Legends Editor, ponga eso Eso es lo que hago, maur Atraigo a todo el equipo Me llevo mínimo a uno o dos Y hago que me equipa a otras cosas Eso es lo que hace me vuelto a Playmore Me voy a Play, me voy a Play, me voy a Play Yo creo que... A ver, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ay, no mames Que dogeo, dogeo Esa culatine Pero dogeo Cierto, pero que quebo nunca falla En el enemigo siempre esquiva Ándale, a menos que esquiven, Simón Es muy salvo este niño ¿Qué estás triste? Ceviche, no estés triste No estoy triste Hace rato todo tomando Oh, está deprimido y triste, man Eso es peor No ¿Qué pasa, Ceviche? Cuéntanos tus problemas No, casi Otra vez, güey Es que solo me estoy matando a uno No lo fallé, no lo fallé Lo esquivó Lo esquivó, lo esquivó Es la hora del lonchecito ¡Qué pendejos! ¡Qué pendejos! ¡No mames! ¡No mames, Ceviche! ¡Qué verga se estás comiendo! Bro, voy increíblemente bien con Lee Sin Sí, men, es increíble ¡Qué bueno, es increíble! Dijo el Ceviche ¡Qué bueno, es increíble! Nadie ocupó un cungla, bro ¡Hala mierda! Lo robaron Idiota Por no esperar a tu cungla Sí, se lo robaron al quebo ¡Ese vato por qué esquiva mi cungla! Se lo robaron al quebo No me lo robaron, te lo robaron a ti ¡Te lo robaron! ¡Te lo robaron a ti, culo! ¡Te lo robaron a ti! ¡Es ese ceviche, ven! ¿Se cura? Sí, va Güey, Ceviche, cada vez que va a la tienda Coge con la de la tienda, men Te lo aseguro Se hace su rapidina Antes de venir aquí a la pelea No te veo, güey Es para los descuentos Mira, es que el cuermigue le haga una cuy ¡Oh, my God, men! Una cuy Una cuy jugada ¡Oigan! ¡Oh, lo verga! Y encima voltea otra vez Troleo Llego, 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 llego ¡Oh! ¡El soporte sirvió de algo! Me salvó, men Ahora salvó, men El soporte que salva ¡Ala, men! Para eso lo salvo Lo voy a hacer Eh, varón, varón ¿Por qué no avista a este Víctor, men? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, Mishito! ¡No paran de esquivar las cruces! ¡No se me chico! ¡Oh, lo que! ¡Oh! ¡Blu! 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 ¡Tu penta! Vamos por tu penta Vamos por tu penta Pero ya, ya no hay penta, bro ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Tires! ¡No tires tu penta! ¡Ven, ven, ven! ¡Tira, tira, tira! ¡Ven, ven, ven! Penta, penta, penta ¡Venga, venga, venga! ¡Muestra, penta! ¡Muestra, penta! ¡Venga, venga, venga! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Penta, penta, penta! ¡Pista, pista! ¡What the fuck?! su primer apente en todo lo que lleva jugando